El soldado de guardia, que oteaba solo lo paralelo a su alcance, comentó Anoche no fueron a la estación Fuimos a llevarle higos a tío Sergio, expliqué ¡Ah! se alegró Ojalá mi madre pudiera venir aquí, suspiró luego ¿Con higos o sin higos? Y miró hacia la estación con el hastío con que se contempla lo imposible ¿Cómo extraña a su madre? deslizó abuela, con una sonrisa que no se sabía Si era la huella de un dolor extinguido o de una alegría soñada Seguimos de largo Las preguntas refluían en mí con exacerbado despecho ¿Tío Sergio y mamá se fueron porque no nos quieren? Nos quieren, pero tú eres chica y yo soy vieja ¿La madre del soldado será vieja? No depende de la edad ¿De qué depende que a una la dejen? La pregunta quedó suspendida entre la nieve como un copo errante Entre las ráfagas de viento aparecían y desaparecían dos puntos fosforescentes Los ojos del soldado ¿Yo era demasiado chica para él? Nieve o lluvia Ya no iba a la estación para revivir la tarde del desgarramiento Iba a atreverme con sueños arrebatados El rápido ya no me proyectaba la imagen de mi madre Sino el torbellino de mis osados presentimientos El hartazgo de recuerdos me arrojaba hacia cualquier audacia Los viajes que imaginaba eran tumultuosos Siempre imprevistos y tajantes Por lo general, me imaginaba polizón de un barco Agazapada en la bodega o metida en vedados camarotes De los que acababa por salir airosa Y llegar a América con una herida en el costado Yo también lo había abandonado todo Otras veces tomaba vehículos, trenes, aviones Estremecía paisajes, sacudía pueblos dormidos Y aterrizaba en patios solariegos Para aterrar a las madres emigradas a América Reprochándoles Hipócritas Me aburren con sus historias de amor y porvenir Y de maridos Las detesto De repente me precipitaba en salones fastuosos Desgarraba el telón de fondo Y ante el violinista paralizado de asombro Increpaba Acaben de una vez con la música y el arte Muñecos aburridos que se avergüenzan de los hijos y de las madres Los detesto De vez en cuando Abría los ojos para atisbar al soldado Una noche pregunté de cuajo Si ellos no vuelven ¿Qué hacemos? Esperar Musitó ella con el mismo tono con que rezaba el viacrucis Entonces dije Yo No puedo esperar Los diarios anunciaron que para fin de año Tío Sergio daría un concierto en Trieste Desde la vez de los hijos no lo habíamos vuelto a ver Los vidrios del aparador Lucían las tarjetas que él nos enviaba durante sus giras Fueron tantas las navidades en que ella lo esperó inútilmente Que ya no sabía precisar si él fue su hijo de verdad o un sueño Yo también estaba envejeciendo Harta de mis inacabables 15 años Teníamos una yunta de pavos y resolvimos venderla Ese negocio nos proporcionaría lo justo para un pasaje a Trieste Ida y vuelta Ella hubiese tomado el tren que seguía rápido Y paraba en las estaciones principales Y finalmente habría llegado a Trieste Trémula y encogida en un amplio chal de lana negra A Trieste La ciudad a la que atracaban los barcos que zarpaban hacia América Es una pena que tú no puedas acompañarme Repetía Sabes que la música me aburre Replicaba con ruda petulancia para convencerme de que eso era verdad Todo te aburre Si supieras querer ¿A quién? Pregunté con la acerva ofuscación del resentimiento Yo había quemado edades Y también la capacidad de ilusión Me estaba pariendo sola La nieve caía desde hacía varias horas Alrededor de las diez de la noche Nos encaminamos hacia la estación Queríamos informarnos acerca del viaje a Trieste En el andén nos encontramos con el matrimonio de Meridionales ¿Se van de viaje? Se extrañó la señora ¿A América? Abuela se marcha a Trieste Corté ¿Al concierto de su hijo? ¿Le gusta la música, señora? Preguntó estúpidamente el capitán Es que, bueno, yo soy su madre Se justificó ella con un tono Que no se sabía si pedía disculpas Por no entender de música O por ser la madre de él El perro se acercó a las vías La señora corrió tras él Y lo levantó en sus brazos De repente me volvieron a doler sus palabras Yo no abandonaría ni a mi perro Me arrebató una sorda necesidad De aplastar a las mentiras y a las gentes Y desafié Si yo me pudiera ir Dejaría perro y todo Eres como tu madre Acotó la señora Inesperadamente triste No Yo jamás me dejaría arrastrar por maridos ¿Qué maridos? Se refiere al amor Interpuso abuela Entonces Eres como tu tío No Suavizó abuela Dice eso porque está Muy apegada a mí Todavía no vivió No sabe nada Pensé Que nadie sabe nada Por mucho que viva Y lo poco que ella sabía Lo sabía Porque podía perdonarlo todo Y por eso estaba sola Yo No quería ser así Buenas noches Concluí de repente Irritada contra la señora Que como toda mujer normal Decía cosas ciertas A través del fluctuante cortinaje de Nevisca No llegó la voz del soldado ¿Esta noche no esperan el rápido? Mañana abuela se marcha a Trieste Al concierto de tío Sergio Anuncié ¿A Trieste? Preguntó el muchacho estupefacto acercándose Luego inquirió ¿Y tienen dinero para eso? ¿Vendimos los pavos de Navidad? Ah Suspiró perplejo Y cayó Ensimismado Con las cejas enarcadas Y la mirada ausente Cuando el silencio Comenzaba a intimidarnos Abuela preguntó ¿Y tu madre, hijo? Ella también está en Trieste Se animó de pronto De casualidad Vino con los patrones Es cocinera ¿No vas a verla para Navidad? Preguntó abuela Estos brutos no me quieren dar licencia Dijo sacudiendo el fusil Trieste no está lejos Intervine ¿Se puede ir y volver en el día? Yo quisiera ir Pensé hacer una escapada De particular Ir a verla y volver al cuartel Pero no tengo dinero El maldito dinero ¿Ir sin permiso? Pregunté admirada ¿Y si después te descubren la falta? Con tal de ver a mi madre Me aguanto con gusto Una semana de calabozo Rió el muchacho El viento le movió Los cortísimos cabellos de la frente Sobre sus pestañas Se demoraba una gota de nieve Se ajustó la cinta del arma Y miró hacia la estación Con infantil añoranza No hagas tonterías Sonrió abuela Y añadió con tristeza Vamos ¡Feliz viaje! Soltó el soldado Volviendo a su garita Comenzamos a andar en silencio De pronto De pronto Nuestro dinero Nos pareció inútil Puse mi mano Debajo de su brazo Y cerré los ojos Para imaginar viajes Viajes junto al soldado Con gotas de nieve Con gotas de nieve Sobre las pestañas Ella hizo unos movimientos Leves y precisos Que parecían surgirle De la entraña Del ser Luego se rebujó en el chal Como si quisiera Guarecer su fragilidad O aflojar la tensión Sentí que su mano Ponía algo en mi mano Era el montoncito de dinero Vuelve Dijo con voz ahuecada Y dale esto al soldado Dile que vaya a él a Trieste Le dará una alegría a su madre Es Navidad ¿Cómo? Me opuse vehemente Deteniéndome Podría ser yo La madre de ese muchacho Ve a verlo No insistí Porque los acuerdos Que duelen Son siempre tácitos Además su voz Tenía la discreción De la nieve Cayendo sobre las tumbas Bueno Concluí Antes de darme vuelta Vi que se apretaba El pañolón Contra las mejillas Volví por el camino De la estación Y me sentí madura Y sabia Porque podía entenderla Ante la garita Me detuve Sonriente y misteriosa Las ráfagas del viento Me nublaban la vista ¿Qué quieres? Preguntó el soldado Saliendo del hueco De la garita Nada Abuela cambió de idea ¿En qué sentido? Adivina No sé Siempre pensé que alguna noche Vendrías a verme Sola ¿Cómo lo lograste? Y sonrió Aviesamente Acercándose cada vez más Intenté La demanda Ceñirme la cintura Estás equivocado Estás equivocado Dije Retrocediendo Con brusquedad Abuela Pensó Regalarte el dinero Para que fueras A ver a tu madre ¿Hablas en serio? Preguntó Con desconfianza ¿No es idea tuya? ¿Una mentira? Dijo guineando Levemente un ojo E insistió Sabías que me gustabas ¿Te diste cuenta? Endurecí el rostro Descubriéndolo Al viento Luego Lentamente Guardé el dinero En el fondo De mis bolsillones Me sentía lejísimos Como si en lugar De vivir ese episodio Lo estuviese evocando Por eso Pude decir Con mesurada lucidez Ella lo pensó Pensó Que te gustaría Ir a ver a tu madre Porque la quieres Claro que me gustaría ir Pero ¿De veras Te dio el dinero? ¿Lo tienes? Sí Era para tu pasaje Ida y vuelta ¿Era? Rió ¿Entonces quieres Gastarlo conmigo? Era Porque ya no es Dije perentoria Mirándolo Desde la distancia De mis largos años De pensamientos Podía haberle parido Yo A él A mi madre Al mundo Nada me resultaba nuevo Se quitó Se quitó el fusil Lo apoyó Contra la garita E insistió En lo suyo Juvenil Y desaprensivo ¿No te gustaría Que los dos Nos fuéramos De viaje? Por un día Dijo En tren O al campo Vamos Y volvemos A tu abuela Le inventas Algún pretexto Y tu madre Le echa en cara Esperará Como espera Tu abuela Somos jóvenes Yo podría ser Tu madre Se puso a reír Porque no entendía La diferencia De nuestros dos egoísmos Y quiso pisar Terreno seguro Tratando de besarme Surgió en mí La languidez De la vacilación Por culpa De esas pestañas De repente Oí que el rápido De medianoche Se acercaba Como un río Embravecido Déjame Impuse Con voz áspera Desconocida Ardía en ganas De aplastarle El deseable Y estúpido rostro Lo miré Un instante Y le arrojé Monigote Y eché a correr Hacia la estación Ante las barreras Me detuve Aturdida Por la repentina Resolución El monstruo Se aproximaba Ineludible Magnético Pasó ante mis ojos Y se hundió En la noche Su ráfaga Marcó el instante Del tajo Con inexorable precisión Entré en la estación Y pedí un pasaje Para Trieste ¿Ida y vuelta? Preguntó el empleado Ida solamente Esperé el tren De las doce y cuarto Que me llevaría a Trieste La ciudad A la que atracaban Los barcos Que zarpaban Hacia América A la noche A la noche siguiente Estaría metida En uno de ellos Estaba segura De mi llegada A América Porque la culpa Ya me hería Al costado Cuando tomé el tren La nieve Seguía cayendo Siria Poletti Nació en Italia Sus padres José Poletti Y Juan Pascuali Emigraron a la Argentina Cuando ella tenía Solo nueve años Quedando a cargo De su abuela La que cumplió El rol de madre Durante su adolescencia Vivió en un orfanato A los 21 años Se recibió de maestra Y decidió viajar A la Argentina Pero sufría De una escoliosis Deformante En la columna Y esto fue Un impedimento Para que emigrase Su hermana Bepina Viajó a Buenos Aires Y pudo gestionarle Un permiso Logrando que Siria Realizara el viaje Al país Donde se consagró Artísticamente Entre 1939 Y 1944 Fue directora De la escuela Dante Alighieri De Cañada de Gómez En 1946 Se graduó Como profesora Y traductora Título que obtuvo En la Universidad de Córdoba Posteriormente Inició su actividad Periodística En importantes medios Y en el 53 Se escribió relatos Para el diario La Nación La publicación De su primera novela En 1961 Llamada Gente Conmigo Tuvo un gran éxito Y obtuvo el premio Internacional Lozada Y el premio Municipal de Buenos Aires Además Fue llevada al cine En 1965 Y recibió La faja de honor De la Sociedad Argentina De Escritores Y la condecoración De Gran Caballero De la Estrella De la Solidaridad Entregada Por el gobierno Italiano Por su obra Cultural En Italia Y en Argentina Falleció En 1991 Noventa y uno Noventa y uno En la Universidad Noventa y uno Noventa y uno Noventa y uno De la Universidad